¿Cuáles son sus reivindicaciones? A eso nos dedicamos desde la Junta de Andalucía. Yo no tengo la más mínima duda de que estamos trabajando mucho por la ciudad de Linares, por la provincia de Jaén. Cada día, desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos acostamos, somos muchas las personas que estamos volcadas por esta ciudad. Y bueno, entiendo que cada uno hace lo que cree que tiene que hacer desde el puesto que ocupa.